Segunda sesión del aula abierta, primero quiero hacer una consideración con respecto a la próxima semana, la próxima semana empezamos como siempre a las 8 de la mañana y ahora quiero introducir al profesor Federico Vélez Vélez, él es profesor, empieza a las 8 y se va a demorar un poquito más que de las 10, pero solamente vamos a tener una conferencia el próximo miércoles, sí, porque como el profesor Jairo lo comentó al inicio, la segunda profesora no puede por razones de trabajo, no puede estar con nosotros el próximo miércoles, así que tenemos una conferencia, pero iniciamos a las 8 de la mañana. Bueno Federico, bienvenido al aula abierta, Federico Vélez Vélez es profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana, en realidad él es economista y hace algunos años está dedicado al estudio de la sociología de las religiones. Hoy día nos va a hablar sobre Rosa Luxemburgo y la religión, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias Mónica y buenos días. Bueno, yo soy de profesión economista y como le señalaba Mónica, me he dedicado a lo largo de ya casi los últimos 20 años al estudio de las religiones occidentales y lo he hecho en calidad de sociólogo, de manera específica o más ampliamente como científico social de las religiones, eso quiere decir que no desatiendo las cuestiones históricas, también los aportes de la antropología han sido muy importantes para mis investigaciones. En particular me ha interesado y he estado trabajando también desde hace ya casi 20 años, un, digámoslo así, una… algo que se conoce como teoría crítica de la religión, que es un desarrollo que se ha venido dando a lo largo de los últimos 30, 35 años, particularmente en el ámbito anglosajón, en el cual se emplean algunas de las reflexiones de la primera generación de la Escuela de Frankfurt, especialmente las reflexiones de Max Horkheimer, las reflexiones de Walter Benjamin acerca de las religiones, para tratar de comprender los fenómenos religiosos contemporáneos. Es en el marco de esas preocupaciones que me he ocupado yo del pensamiento de Rosa Luxemburg acerca de las iglesias y de los grupos, o más bien de las organizaciones o instituciones religiosas occidentales. En la amplia obra, en la vasta obra de Rosa Luxemburg, solamente es posible encontrar, hasta donde tengo noticia, dos textos bastante cortos, dedicados a cuestiones relacionadas con la religión. Un texto de 1903, titulado Una Política Anticlerical del Socialismo, publicado en una revista o en un periódico más bien francés, Le Mouvement Social, en 1903, y otro texto, un poco más amplio, de 1905, titulado El Socialismo y las Iglesias. Es acerca de este último texto que voy a hablarles hoy en día. Lo primero que habría que señalar es que no es para nada obvio por qué deba uno ocuparse de las cuestiones relativas a la religión en la obra de Rosa Luxemburg. Es claramente una pensadora mucho más asociada con reflexiones económicas y políticas, las cuales hasta el día de hoy siguen siendo exploradas, siguen siendo explotadas, siguen dando mucho que hablar y siguen siendo empleadas para tratar de comprender los fenómenos político-económicos de las sociedades capitalistas y capitalistas avanzadas. Los textos de ellas sobre la religión son claramente marginales, y sin embargo, no creo yo que en situaciones o en una situación como la contemporánea, en nuestras sociedades contemporáneas, deban simplemente pasarse por alto. Quiero recordarles lo que sucedió, por ejemplo, con la votación por el plebiscito, por el acuerdo de paz en Colombia, proceso en el cual estuvieron involucradas las iglesias protestantes, cristianas protestantes en Colombia, y que ayudaron a que aquellos que votaran por el no al acuerdo de paz redactado en La Habana, triunfaran en dicho proceso electoral, en dicho proceso político. Lo mismo habría que decir de las elecciones en Estados Unidos, donde el elegido, el candidato del Partido Republicano, estuvo constantemente buscando el apoyo y obteniendo el apoyo de las iglesias protestantes, sobre todo las iglesias bautistas del sur de Estados Unidos, para lograr ser elegido, lo cual efectivamente sucedió. Pero más allá de estos dos asuntos puntuales, podemos ver claramente, a lo largo de los últimos 20 años, y de ahí pues mi preocupación por los asuntos religiosos, un retorno virulento de una cantidad de cuestiones, llamémoslas culturales y sociales, asociadas a la religión, que durante mucho tiempo se creyeron que eran cosa del pasado. En particular, habría que recordar, para aquellos de ustedes que ya los conocen, y aquellos de ustedes que no lo conocen, que a lo largo de todo el siglo XX, los grandes sociólogos, personas como Max Weber, como Emil Durkheim, el mismo Talcott Parsons, a mediados del siglo XX, hablaban de la progresiva secularización de la vida cotidiana en Occidente, una secularización que de acuerdo con lo que ellos habían logrado investigar, estaba teniendo lugar de manera paulatina, desde el Renacimiento, en las sociedades occidentales, y de manera dramática, a partir de aquello que hoy en día se conoce como la Revolución Industrial, que tanto en Inglaterra como en Francia, tuvo lugar en los 100 años más o menos, que van entre 1750 y 1850. De acuerdo con la tesis de la secularización, los grandes sociólogos Max Weber y Emil Durkheim, señalaban que podía percibirse la importancia cada vez menor en la vida cotidiana de los individuos que interactuando constituían las sociedades occidentales de la religión. Es decir, que las personas actuaban como actuaban, en el caso de Max Weber, o llevaban a cabo las prácticas que llevaban a cabo, en el caso de Emil Durkheim, cada vez más al margen de motivos o reglas religiosas. Sin embargo, a lo largo de los últimos 20 años, 25 años, 30 años, sociólogos, inclusive ortodoxamente beberianos y ortodoxamente durkheimianos, comenzaron a señalar que dicha secularización no estaba teniendo lugar, que todo lo contrario, lo que se podía percibir era una resacralización de la vida cotidiana de los individuos en las sociedades occidentales. Y ello puso en calzas prietas, digámoslo así, toda esta teoría sociológica de la religión que estos pensadores habían heredado de Max Weber y Emil Durkheim. Para quienes, entre los cuales me cuento yo, tendemos generalmente a desdeñar, o más bien a considerar locuritas privadas de las personas este retorno de la religión, debemos recordar, por ejemplo, que en Afganistán, ya a principios de los años 80, la invasión por parte del ejército soviético fue combatida y repelida por diversos movimientos aparentemente nacionalistas, pero principalmente religiosos, ¿cierto? Esa lucha, que obviamente contó con el apoyo del gobierno estadounidense, fue la que 10, 15 años más tarde dio pie a que los talibanes, este grupo pues islamista, radical e integral, se hiciera con el poder en Afganistán, ya en 1998, y pues diversos otros grupos integristas y radicales, que vinculaban a la religión con la política lentamente fueron surgiendo, o más bien cobrando fuerza, porque no se puede decir que surgieran a principios de este siglo, son realmente movimientos que datan de los años 20 del siglo XX, cobraron fuerza a comienzos de este siglo y están hoy en día activos en Arabia Saudita, en Yemen, en Irán, en Irak y en Siria, ¿cierto? Entonces, la idea que uno como heredero de estas formas de reflexión social occidental, tiene acerca del lugar de la religión en la vida cotidiana, ha debido ser corregida y ha debido enfrentar esta situación y estos fenómenos que se han presentado de manera dramática a lo largo de los últimos 20, 25 años, y ello ha obligado pues a que se reflexione nuevamente acerca del papel de la religión en las sociedades occidentales. Los textos sobre la religión de Luxemburg no han sido extensamente comentados, la persona que más se ha dedicado, hasta donde tengo noticia nuevamente, a trabajarlos, es un australiano llamado Roland Boehr, quien publicó hace no muchos años, hace unos tres, cuatro años, una obra en cinco volúmenes, revisando los vínculos que diversos pensadores marxistas, desde Marx hasta el siglo XXI, han establecido entre la religión y otras esferas de la vida social. Boehr dedica un capítulo en su texto, en el tercero de sus volúmenes, en el segundo, perdón, de sus volúmenes sobre marxismo y teología, a explorar los textos de Rosa Luxemburg y en las ideas de Boehr, yo me voy a apoyar críticamente, sin embargo, para exponer las ideas principales de este texto de Rosa Luxemburg, de 1905, que se titula El socialismo y las iglesias. Los dos textos entonces, cortos, marginales, son además textos de ocasión. El texto de 1903 es una respuesta a una entrevista que le hacen, obviamente no por teléfono, obviamente no de manera personal a Rosa Luxemburg, le envían a ella un cuestionario, en el cual ella cuestiona la utilidad que pueda tener para la política socialista, el enfrascarse en disputas acerca del clericalismo o acerca del impacto que la iglesia pueda tener en la política francesa. El texto de 1905 es un poco diferente, es un texto que surge a la luz de la revolución rusa de 1905 y del impacto que dicha revolución tuvo en lo que hoy en día es Polonia. Recordemos que Polonia, desde comienzos del siglo XIX, tras las invasiones napoleónicas, es anexada, bien sea por Rusia, bien sea por Prusia, ¿cierto? En parte, parte pues de la repartición que la Santa Alianza realiza entre 1815 y 1830 de los territorios colonizados, digámoslo así, por los ejércitos napoleónicos, incluyó el restablecimiento, más bien una transformación de las fronteras europeas y aquella parte de Polonia que hasta 1815 había pertenecido al imperio austro-húngaro, es cedida al imperio ruso, ¿cierto? Entonces, Rosa Luxemburg está escribiendo en 1905 acerca de la situación de los socialistas y sus disputas con las iglesias cristianas, particularmente la iglesia católica, en esa parte de Polonia que en ese año todavía pertenecía al imperio ruso. Ella era la ideóloga principal del partido socialdemócrata del reino de Polonia y Lituania y había sido, debido a sus acciones y a sus intervenciones políticas, expulsada de Polonia y en ese momento estaba viviendo en Alemania, en lugar en el cual, pues país en el cual hacía o llevaba ya a cabo sus acciones políticas, siempre enfocada en un estricto internacionalismo. Uno de los asuntos que más le preocupan a Rosa Luxemburg en estos textos asociados a la Revolución Rusa de 1905 y en particular en este texto sobre el socialismo y las iglesias, es separar la lucha de los socialistas del nacionalismo de los polacos. Ella es constantemente, ella es insistente, constantemente hace referencia al hecho de que cuando está criticando la política rusa en Polonia, no lo hace como nacionalista y que los socialdemócratas, los socialistas deben constantemente estar vigilantes en contra de cualquier nacionalismo que pueda, por decirlo así, infectar o que pueda teñir mejor, para ponerlo en estos términos, que pueda teñir las luchas socialistas y comunistas que los polacos y lituanos puedan estar llevando a cabo. El texto de 1905 está separado en siete partes, las más interesantes de las cuales son la primera, la segunda y la séptima. En la tercera, cuarta, quinta y sexta, Rosa Luxemburg simple y llanamente revisa, de una manera muy tradicional, una historia de las iglesias cristianas en Occidente, que hoy en día no podemos más que mirar con algo de simpatía, pero al mismo tiempo descalificar por ingenua. Ya el gran primer biógrafo de Rosa Luxemburg, una persona muy criticada, Joseph Nettl, Joseph Nettl, había señalado que este texto de 1905, de Luxemburg, podía ser simple y llanamente confinado o consignado al olvido, debido a que no era más que una, lo que él llama una historical sophistry, cierto, una elucubración arbitraria histórica. Weber señala que es necesario prestarle atención a cuáles son los presupuestos de esta historia de las iglesias cristianas que elabora Rosa Luxemburg, una historia muy tradicional, en la cual ella simplemente muestra cómo el cristianismo primitivo fue dando paso a las iglesias que nosotros hoy en día conocemos. Esta reconstrucción, sin embargo, se basa en unas ideas o en unos argumentos de los historiadores y sociólogos de la religión contemporáneos a Rosa Luxemburg, que a mí sí me interesa sacar a la luz o poner de manifiesto. Yo creo que a pesar de lo mucho que se ha trabajado la obra de Luxemburg y a pesar de que correctamente se ha hecho énfasis, tanto en su pensamiento económico como en su pensamiento político, se ha procedido de una manera un tanto ligera al extraerla o al arrancarla de los contextos sociales, culturales y particularmente académicos en los cuales ella estaba interviniendo. Sabido es que Luxemburg estaba enfrascada en disputas, en debates, muchas veces lejos de ser cordiales con los marxistas o mejor con los socialdemócratas alemanes de la época. Su gran libro de 1913, considerado su obra magna, La acumulación de capital, es leído o ha sido leído correctamente o al menos correctamente de manera parcial como una disputa con el pensamiento económico de Bernstein, de Edward Bernstein y de Karl Kautsky. Otros textos en contra del nacionalismo u otros textos en contra de la manera en que los socialdemócratas austríacos y alemanes estaban pensando la política, socialdemócratas y marxistas austríacos como Otto Bauer están precisamente o hacen parte más bien de un contexto polémico bastante bien reconstruido. Así que cuando yo digo que se lo ha arrancado de manera indebida de su contexto, no me refiero principalmente a esos debates que tienen lugar en el interior de la socialdemocracia europea, centroeuropea de la época, sino a un contexto más amplio. En particular, y esto es una clave interpretativa que me gustaría interpretar, que he estado interpretando, que he estado pensando pero que no está desarrollado plenamente, en particular al hecho de que Rosa Luxemburg era simple y llanamente una heredera, una heredera de esa escuela histórica de economía que era dominante en el segundo imperio alemán, formado por Bismarck en 1871 y que se vino pues al piso con el fin de la Primera Guerra Mundial en 1918. Luxemburg estudió con un economista histórico menor, Julius Wolf, con el cual se doctoró en Zürich en 1897, escribiendo una tesis sobre el desarrollo industrial de Polonia. La importancia de reconocer este contexto más amplio, es que yo creo que el pensamiento de Luxemburg debe ser reconocido como una de las primeras síntesis entre el marxismo y las ciencias históricas o el historicismo alemán, del cual nosotros tengamos conocimiento. Es decir, debemos darnos cuenta, o creo yo que para poder interpretar correctamente a Luxemburg, debemos darnos cuenta de que muchas de sus afirmaciones son tanto marxistas ortodoxas, como ya lo señalaba Georg Lukács en un famoso capítulo de Historia y Conciencia de Clase, como del más amplio historicismo económico alemán en el cual ella se formó. Sólo así podemos nosotros entender por qué es que ella, al ofrecer una historia de las iglesias cristianas en Occidente, parece estar simplemente recapitulando o más bien ofreciéndonos un pequeño resumen, un breve resumen de todas las investigaciones que los economistas históricos y los historiadores germanoparlantes habían estado desarrollando ya desde 1830, a la luz de las investigaciones de la escuela crítica, de los historiadores críticos de la religión de la Universidad de Göttingen. ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué es importante tener esto en consideración? Si bien las reflexiones políticas y económicas de Luxemburg son en efecto centrales en toda su obra, no es claro a la luz de lo que ha mostrado Böhr, a la luz de las investigaciones que se han hecho de otros textos de Luxemburg, cuáles son las relaciones que ella puede percibir, por ejemplo, entre literatura, política y economía, religión, política y economía. ¿Cómo es que ella, a diferencia de otros pensadores marxistas de su época, y se nos viene a la cabeza, por ejemplo, Georg Lukács, el gran Georg Lukács o el gran Ernst Bloch, cómo es que ella, a diferencia de Lukács y Bloch, piensa las relaciones entre economía, política y religión de una manera bastante particular. Bueno, entrando entonces en el texto en sí, en el texto sobre el socialismo y las iglesias, en la primera parte, y las iglesias cristianas, en la primera parte Rosa Luxemburg está tratando de señalarle a los socialistas, por qué es que los miembros de las iglesias cristianas, en particular de la iglesia católica polaca, tienen que necesariamente enfrentarse a los esfuerzos de los socialistas. ¿Por qué es que debido a unos procesos históricos de grande aliento, estos prelados, estos funcionarios eclesiásticos, llamémoslos así, empleando términos de Max Weber, por qué es que estos funcionarios eclesiásticos no pueden más que considerar a los socialistas como sus enemigos? ¿Y cómo es que los socialistas no deben tomar en serio todas las condenas que los funcionarios eclesiásticos constantemente están profiriendo en contra de ellos? El argumento de Luxemburg, basado no solamente, como ya le señalaba, en las investigaciones de estos historiadores de la religión y de las iglesias, sino también en las investigaciones de Engels, de Friedrich Engels, el argumento de Luxemburg gira en torno al punto, en esta primera parte, de que las iglesias cristianas son verdaderamente las que le han dado la espalda a las ideas que se pueden encontrar en el Nuevo Testamento. Es decir, que son los socialistas los verdaderos herederos de las ideas que están consignadas en el Nuevo Testamento, tanto en los evangelios como en los actos de los apóstoles, como en las cartas de Pablo a los romanos, bueno, a las diferentes congregaciones a las que él escribió, que son los socialistas los verdaderos herederos de estas ideas, y que por tal motivo, cada vez que los sacerdotes, que los prelados de la Iglesia Católica de Polonia, los critiquen, ellos pueden estar tranquilos, sabiendo que en verdad son más cristianos que aquellos que se declaran abiertamente cristianos. En la segunda parte de este texto, pasa Luxemburg Revista a varias afirmaciones consignadas en los evangelios, principalmente en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Mateo, recordemos que el Evangelio de San Juan es el último de los evangelios, es el más reciente, el más alejado de Jesucristo, de la época en la que vivió Jesús, entonces ella constantemente está haciendo referencia a varias afirmaciones que hoy en día cualquier persona que se haya preocupado por las relaciones entre marxismo y religión, constantemente oye o lee en los textos dedicados a esa cuestión. El asunto de tratar al prójimo como a sí mismo, el asunto de… bueno, esta frase tan reconocida, tan recordada de más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos, todas estas afirmaciones de los evangelios las recuerda Rosa Luxemburg y trata de mostrar cómo es que son congruentes con precisamente la plataforma política, el ideario político de los socialdemócratas y cómo es que ya no hace parte de la vida cotidiana de estas personas que se consideran seguidores o más bien servidores de Jesús en la Iglesia Católica Polaca. La tercera parte es quizás la más importante, en la cual Rosa Luxemburg presta atención a por qué realmente las ideas políticas de los socialdemócratas logran al mismo tiempo, mediante ese término, logran al mismo tiempo preservar, cancelar y superar el mensaje original del cristianismo temprano. Rosa Luxemburg, como es apenas de esperarse una gran lectora de Marx, una gran lectora de Hegel, emplea el término Aufhebung, para señalar por qué era necesario o por qué es necesario no detenerse solamente en las enseñanzas de los evangelios, sino que el socialismo logra resolver algunas dificultades de los evangelios, de la doctrina cristiana primitiva y logra al mismo tiempo proponer qué es lo que hay que hacer si se quiere un orden social como aquel propuesto en los evangelios. Ella señala, nuevamente echando mano de los evangelios, de los actos de los apóstoles, de las cartas de Pablo a las diferentes congregaciones del Imperio Romano, ella señala que el comunismo cristiano es un comunismo basado en los procesos de consumo, es un comunismo del consumo y no un comunismo de la producción y que es precisamente debido a eso, debido a que los cristianos solamente piensan en reorganizar la manera en que se consumen, se distribuyen y se consumen los bienes producidos por la comunidad, pero nunca en reorganizar el modo de producción propia de la comunidad, que el cristianismo primitivo no podía avanzar mucho más lejos de lo que avanzó, que precisamente en esa idea del comunismo cristiano se encerraba ya el núcleo de esa traición, los términos son de Rosa Luxemburg, que la iglesia cristiana o las diferentes iglesias cristianas a lo largo de los siguientes 20 siglos, llevaron a cabo y esa tergiversación que esas iglesias llevaron a cabo del mensaje original de Jesús. Señala ella que cuando en los evangelios se habla de la repartición de todo lo producido por la comunidad, nunca se hace o nunca se señala que los productores son diferentes a los consumidores, es decir, que en el evangelio a pesar de que se postula y ya con Pablo, como lo ha señalado un teólogo judío muy cercano a la Escuela de Frankfurt, Jacob Taubes, que en el evangelio y en Pablo, a pesar de que se habla de la igualdad universal de todos los creyentes, esta igualdad era abstracta, es decir, que no se propendía en el mensaje cristiano original por la abolición de la esclavitud, por la abolición de la servidumbre, sino en términos espirituales, en términos religiosos, eso aparece muy claramente especificado en Romanos 1.7, en una de las cartas de los romanos de Pablo, en las cuales él señala que de todos modos los niños, las mujeres y los esclavos han de permanecer en su condición social actual, porque en el reino de los cielos, al fin de cuentas todos somos iguales, cierto, en el reino de Dios al fin de cuentas todos somos iguales. Entonces, Luxemburg señala que lo único que podía surgir o lo único que podía resultar de esta idea de mantener la estructura social tal y como existía en esta época del cristianismo primitivo y repartir de manera equitativa los resultados de la producción de los diferentes estamentos sociales de dicha época, no podía más que resultar en que la repartición de los bienes iba a ser temporal y que después de dos o tres semanas, palabras de Luxemburg, todo iba a volver a la normalidad, es decir, todos iban a volver a tener hambre, todos iban a volver a sentir frío, todos iban a volver al sufrimiento habitual, cierto. Muy bien, como les decía, la parte cuarta, quinta y sexta es una exploración de la historia de las iglesias cristianas, pero aquí difiero con ver, ella está señalando cómo es que precisamente ese acceso a posiciones de poder social de las iglesias cristianas, que tuvo lugar en Occidente después de que Constantino, el emperador Constantino declarara al cristianismo como la religión oficial del imperio, cómo es que ese acceso al poder social estaba íntimamente ligado a ese comunismo del consumo y que solamente si se establecía también un comunismo de la producción, podía evitarse el surgimiento de esa jerarquía o de esa burocracia eclesiástica, nuevamente empleando términos de Max Weber, de esa burocracia eclesiástica, que en efecto surgió ya en el siglo IV de la era común y que no ha hecho más que desarrollarse, complicarse y ganar en importancia desde esa época, desde la época de Constantino hasta finales del siglo XVIII. La historia de las iglesias que presenta Luxemburg no es de todos modos tan plana, tan abstracta, tan carente de matices como Weber quiere mostrarla, ella de todos modos está mostrando cómo es que en esa burocracia eclesiástica tiene lugar dentro de la misma burocracia, tiene lugar una diferenciación y cómo es que dentro de todo este estamento, que efectivamente es un estamento que domina a los otros, a dos de los otros estamentos que componen las sociedades medievales, como es que dentro de este estamento surgen al mismo tiempo unos dominantes y unos dominados, muestra ella cómo es que los obispos y obviamente pues el obispo de Roma, el papa, termina siendo dominante, mientras que los sacerdotes más vinculados con la feligresía son personas sobre las cuales dichos obispos y dicha alta jerarquía de las iglesias cristianas ejercen un control constante. Todo esto lleva a Rosa Luxemburg a preguntarse, cómo es que a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, toda esta organización religiosa, toda esta organización religiosa, termina derrumbándose gracias a los movimientos políticos y económicos que caracterizan a la modernidad en su apogeo, cómo es que esta jerarquía de obispos, de sacerdotes normales, comunes, de una parroquia cualquiera, cómo es que toda esta organización termina derrumbándose y cómo es que en la Revolución Francesa pudo verse o tuvo lugar el hecho de que muchos de estos sacerdotes de pueblo de las parroquias más aisladas se aliaron con las clases bajas, con artesanos, con pequeños comerciantes, con obreros industriales y obreros rurales para luchar por una transformación radical del ordenamiento social hasta el momento existente. Señala ella que la iglesia católica o las iglesias cristianas en ese momento abandonan a las antiguas clases dominantes, es decir, a la nobleza y se adhieren a las ideas propias de los burgueses, de los capitalistas burgueses dominantes. En este punto puede uno inclusive ver cómo Rosa Luxemburg anticipa algunos de los argumentos o por lo menos establece algunos de los argumentos que años después Bernhard Grotwissen va a desarrollar en su gran texto acerca del origen de la conciencia burguesa en Francia. Cómo es que la iglesia se escinde, una iglesia que estaba diferenciada en su interior, se escinde y cómo es que los grandes jerarcas de las iglesias católicas de la Europa occidental y la Europa central, al igual que los grandes jerarcas de las iglesias luteranas de la Europa central, abandonan la nobleza y se adhieren a eso que podríamos llamar el modo de vida, como la Lebensführung en términos de Max Weber, el modo de vida, la forma de conducir la vida cotidiana propio de la burguesía, mientras que son los sacerdotes más cercanos al pueblo llano los que terminan apoyando la revolución francesa y terminan apoyando todos los movimientos socialistas que en ciudades como París, en Lyon, en Rouen, tienen lugar a partir de la década de los 30 del siglo XIX y que van más o menos hasta 1848, 1815, 1848, esa época que el gran historiador marxista Eric Hobsbawm llamó la era de las revoluciones, sin embargo, no es para nada sorprendente, no es novedosa esta historia que ofrece Luxemburg de la iglesia, hay que señalar que debido a su… al hecho de que estuvo íntimamente vinculada con los economistas históricos, con el historicismo alemán, Rosa Luxemburg parece no prestarle la debida atención a las diferencias que existen entre la religiosidad popular, es decir, la manera en que las personas, nosotros en nuestra vida cotidiana creemos o practicamos o llevamos a cabo nuestra religión y las instituciones o las organizaciones religiosas. Los textos de Luxemburg están particularmente dirigidos a criticar las iglesias y no están enfocados y no prestan la debida atención a la religión popular, ¿cierto? Es en la última parte del texto, en la parte 7, en la cual ella retorna a las relaciones en que ella considera que los socialistas y los creyentes deben tener en su vida cotidiana, donde revisa o donde presta atención de manera breve, de manera claramente inadecuada a estas cuestiones propias de la religiosidad popular. Señala ella, de manera sorprendente, que para los socialistas la libertad de conciencia es sagrada y que las creencias populares, las creencias de las personas, si bien pueden ser constantemente criticadas, no por ello deben ser abolidas en una sociedad post-revolucionaria. Sostiene ella que en una sociedad en la cual ya los socialistas se hayan hecho con el poder político y principalmente el poder económico, es decir, que hayan reorganizado el modo de producción de manera tal que se cumpla aquello que Marx en el programa de Gota había señalado, de cada cual según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades. En una sociedad tal, la religión no tendría por qué desaparecer, puede desaparecer, puede no desaparecer, pero para los socialistas, si las personas siguen creyendo y si las personas siguen actuando de acuerdo con estos motivos religiosos o siguiendo unas reglas para sus prácticas, reglas religiosas, los socialistas no tienen gran problema con ello. Luxemburg entonces en este texto recapitula y recoge algunas de las ideas que había formulado en el texto de 1903 acerca del anticlericalismo y señala que el socialismo, si bien se opone a las iglesias, no se opone a las creencias populares de las personas. Bueno, para concluir quisiera señalar que parte del esfuerzo que les digo que estoy llevando a cabo por reinsertar a Luxemburg en este contexto más amplio de las discusiones científico-sociales en torno a la economía y la política que estaban teniendo lugar en ese momento en Alemania, no puede más que llevarnos a pensar en los interesantes paralelos que aparecen entre las afirmaciones de Luxemburg acerca de las relaciones entre política, economía y religión con el gran texto de Max Weber acerca de la ética protestante y el espíritu de capitalismo que fue publicado en dos entregas, en 1903 y 1904, es decir, poco antes de que Luxemburg publicara este texto en Polonia y Lituania, en 1905. Weber claramente, de manera polémica pero también firmemente asentado en la filosofía neocantiana de su época, en particular en la filosofía de los valores formulada por Heinrich Rickert, señala que los marxistas y los socialdemócratas, y en mente tiene a un socialdemócrata, de la escuela de Marburgo llamado Rudolf Stammler, Weber está señalando que los marxistas han de manera unilateral enfatizado la dependencia de las ideas políticas, de las ideas religiosas con respecto a la economía, listo. Y en su libro sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, lo que quiere mostrar Weber, y él afirma, lo hago unilateralmente, es cómo las ideas de los protestantes, en particular de los calvinistas, fueron importantísimas para el desarrollo del capitalismo en Holanda y en Inglaterra, en el siglo XVII y cómo es que el luteranismo en Alemania y el catolicismo en la Europa del Sur, sirvieron en ese momento, en el siglo XVII, para detener o para demorar más bien la aparición del capitalismo en dichas sociedades, el capitalismo moderno. Luxemburg no tiene esa pregunta o no tiene esa preocupación como el centro de sus reflexiones, sin embargo puede uno de alguna manera rastrearla en algunas afirmaciones implícitas en su texto de 1905. Claramente Luxemburg señala que, como es de esperarse en una teoría de la ideología marxista, bastante ortodoxa por lo cierto en el caso de Luxemburg, cómo es que las iglesias sirvieron fue para legitimar, para legitimar las prácticas políticas y económicas de unas clases sociales con las cuales ellas siempre estuvieron asociadas. Ella vuelve e insiste, no de manera explícita, pero luego unos pocos años más tarde, varios marxistas como Kautsky, precisamente, van a hacerlo explícito, ella insiste en que la religión dio, digámoslo así, una cierta coloratura, le dio un cierto color a la manera en que la vida política y la vida económica se organizó, pero que no fue el motor principal de estas transformaciones económicas y políticas. Para nosotros, los sociólogos de la religión, sin embargo, es claro que esta disputa de Weber, o de Luxemburg con Weber, apenas estaba comenzando en 1905, la disputa en torno a las tesis de propuestas por Weber en 1903-1904, duró unos 10 años más, más o menos hasta comienzos de la Primera Guerra Mundial y en ella se vieron involucrados los grandes sociólogos, economistas, historiadores de la religión del momento en el mundo germano parlante. Weber, sin embargo, no atacó nunca directamente las tesis de Luxemburg en torno a la religión, probablemente las consideraría vulgares y propias de un marxismo chato, de un marxismo doctrinario, sin embargo, en 1918, justo después de haberse terminado la Primera Guerra Mundial, sí le dedicó palabras bastante desagradables y bastante injustas a la reflexión de Luxemburg acerca de la política, pero ese ya es otro cuento. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico, por una exposición tan interesante y poco estudiada, la relación entre Rosa Luxemburgo y las religiones, y ahora damos paso a las preguntas. Muchas gracias, profesor Federico. Primero, pues algún comentario muy, pero muy sintético, y luego sí tengo una pregunta. Sí, parece que en los primeros libros del cristianismo, todo era un comunismo, el mismo libro de los Hechos de la Biblia, en el capítulo 4, lo pueden leer, ahí se dice, el comunismo cristiano es de consumo, es la repartición de lo común, todo lo producido es para repartir, para la comunidad, todas las cosas en común, eso parece que fue un comunismo ferviente, cuando a los cristianos les tocaba hacer sus ritos en las catacumbas, y eran perseguidos, y esa parte histórica es muy razonable, que los unía y todo lo que producían, inclusive hablan de que las casas y no solamente la comida, era para todos, pero eso después, a lo largo de otros siglos, pues se fue degenerando, digamos. En el siglo IV, ya los haberes de las iglesias, era una parte para el obispo, otra para el clero inferior, otra para las iglesias y otra para los pobres, y modernamente ya, pues, lo que usted ha comentado a lo largo de la conferencia. Y la pregunta, ahora sí la pregunta, pues tengo otros comentarios, pero no, 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 a tiempo. Lo, dentro del cristianismo, la vertiente católica y la vertiente protestante, el mismo Hegel, que era de la vertiente protestante, miraba al sur, geográficamente hablando, como unos miraban, como unos seres no tan desarrollados como ellos, y eso no ha cambiado, eso no ha cambiado, la vertiente cristiana protestante que les vino de los ángulos sajones a los Estados Unidos, siguen manteniendo esa idea de la preponderancia, y mucho más ahora con Trump. Y es muy famoso, es muy famoso desde hace algunos años, y las historias de los periódicos y de los libros no lo dicen, el famoso WASP, los blancos ángulos sajones protestantes, el poderío de ellos, tiene mucho que ver con Ku Klux Klan, y bueno, un montón de cosas por ahí. Y en el libro de Mark Webber, pues yo he hecho una lectura no tan profunda como usted, pero superficial, pero Mark Webber le da la preponderancia al protestantismo luterano, y dice que ellos son precisamente los que han desarrollado más el capitalismo. Y una de las diferencias entre el cristianismo católico, digamos así, de algunas épocas, ante todo aquí en Colombia, que no importa sufrir aquí, pero en la otra vida vamos a gozar. No, el protestantismo este luterano ante todo dice, no, aquí hay que trabajar duro, pero también hay que gozar la vida. Esa es la pregunta ahí para él. Bueno, pero en primer lugar, hola. Si mal no recuerdo, hace seis meses estábamos hablando de lo mismo, en otra conferencia con otro tema, pero usted estaba preguntando algo muy similar. Intentemos esta vez a ver si me va mejor, porque si usted todavía tiene la pregunta, quiere decir que yo no me he explicado bien. Bueno, voy a tratar de hacer un breve resumen, que tiene muchos problemas, y también lo hice hace seis meses, de lo que Weber tiene que decir al respecto. Otra vez, voy a ver si esta vez me sale mejor. Bueno, empecemos por lo siguiente. Y claro, pero ahora Luxemburg está aquí como una nueva participante en la discusión, entonces esto cambia un poco mi respuesta. Partamos de lo siguiente. No es cierto, hay una enorme confusión en torno, acerca de lo que di en torno a Max Weber y su tesis de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Creyera uno que 110 años más tarde, dicha confusión fuera menor, sin embargo, somos los que nos hemos dedicado a estudiar a Weber, los que decimos, ah, ya eso no está en disputa, pero pues las otras personas no tienen por qué saberlo. Weber nunca señaló que lo que él llamó la Lebensführung, el modo en que las personas conducían su vida, en el siglo XVI, a comienzos del siglo XVI, se debiera única y exclusivamente a la religión. en la teoría de la historia de Max Weber, y recordemos, bueno, recordemos, no, déjenme les recuerdo, el gran proyecto de Max Weber era reconstruir la historia del occidente moderno. La pregunta de Max Weber, tal y como aparece expuesta en la introducción a sus ensayos sobre sociología y la religión, era, ¿por qué el occidente moderno es como es? Sabiendo que, por ejemplo, la reflexión matemática alcanzó cotas mucho más elevadas en la India antigua. ¿Cómo es que el arte alcanzó o constantemente alcanza niveles más elevados en esos países europeos o esos países no europeos que claramente no podemos, dice Weber en 1920, catalogar como modernos? Si todo aquello que hace que a un observador despistado, un observador poco cuidadoso, le parece que caracteriza occidente, ya se alcanzó o inclusive se sobrepasó en otras sociedades no occidentales y no modernas, qué hace a las sociedades occidentales modernas tan particulares. Esa era la gran preocupación de Max Weber. Eso lo alcanza él a formular de esta manera clara y sucinta al final de su vida. Recordemos que Weber muere de gripe, gripa española en 1920 y sí, probablemente, de ahí llegó un bicho horrible. Pero la ética protestante es de 1903, 17, 16 años antes. Es decir, él formula explícitamente cuál es su programa de investigación al final de su vida y ha venido investigando desde 20 años atrás esa cuestión. Muy bien, entonces él dice que no es cierto que la modernidad se deba única y exclusivamente a las nuevas ideas con intención práctica, a las nuevas ideas con intención práctica de los protestantes. Pero que debido a que la gran mayoría de los historiadores, de los economistas, de los abogados, es decir, lo que él consideraba en ese momento científicos culturales, habían desatendido el asunto de la religión, él se iba a preocupar por eso. Él no niega, como tanto marxista vulgar, luego iba a decir, él no niega que las transformaciones económicas también, también son importantes para entender ese paso de la sociedad occidental no moderna a la sociedad occidental moderna. Entonces, eso es lo primero, no sólo se trata de religión. Muy bien. Ahora, otra cuestión que hay que preguntarse es qué es, y esa es una pregunta que hoy en día ya nadie se hace, pero que hace 30 años todo el mundo se hacía, qué es modernidad, qué es lo moderno, porque si Weber está tratando de explicar qué es el occidente moderno, entonces hay que preguntarse y cómo se caracteriza al occidente moderno para poder decir que diversos procesos históricos de largo aliento terminaron en ese tipo de estructura sociocultural que es el occidente moderno, ¿cierto? Para Weber, lo que Weber señala es que el aporte del protestantismo, del puritanismo, o sea, de los calvinistas, porque en eso también le es enfático, los luteranos no hicieron esto, los luteranos y los católicos luego adoptaron mucho de lo que los calvinistas habían desarrollado, ¿cierto? Por ejemplo, en el catolicismo, el jansenismo adopta, o más bien formula de manera enfática estos mismos principios que ya había formulado unos años antes, unas décadas antes, el protestantismo calvinista, ¿cierto? Él dice, lo que los protestantes calvinistas, los puritanos, lograron fue ante todo un ascetismo intramundano, es decir, que las personas constantemente, que los individuos actuando en su vida cotidiana, renunciaran al placer sensible, al placer sensual y aún así no renunciaran a transformar el mundo. Weber dice, La idea del ascetismo alcanzó en Occidente cotas más altas, por ejemplo, con los franciscanos, ellos eran mil veces más ascetas que cualquier calvinista, ¿cierto? Pero los franciscanos y diversas órdenes monacales católicas no salieron al mundo a transformarlo, ¿cierto? Diversos órdenes de monjes y de monjas constantemente llamaron a los creyentes a renunciar al placer sensual, al placer sensible, es decir, no coma tanto, no se preocupe por si está salado o dulce, ¿cierto? Agua y vino es la misma vaina, al fin de cuentas lo que quita la sed, ¿cierto? Pero estos monjes y estas monjas, estas órdenes monacales constantemente circunscribieron su accionar al monasterio mismo, nunca a transformar el mundo, ¿cierto? Entonces, ese era un ascetismo que Weber llamaba extramundano, ¿cierto? No intramundano, en alemán, y en Abelklinge esquece, ¿cierto? Un ascetismo interior, dentro del mundo. Esa es la gran propuesta. Entonces, ¿qué pasa? Si enriquecemos un poco la perspectiva de Weber, que todos modos es riquísima, es muy, es multidimensional, si enriquecemos un poco la perspectiva de Weber con lo ofrecido por un autor también enorme, grandioso, un sociólogo llamado Norbert Elías, que tiene un texto fundamental titulado El proceso de la civilización, lo que nosotros vemos que va sucediendo paulatinamente en Occidente, a partir de la reforma protestante, y en particular, a partir de la formulación por parte de Calvino y de innumerables pastores calvinistas, es una transformación del modo de comportarse en la vida cotidiana de las personas. Y si los WASPs, los protestantes anglosajones blancos, consideran a los católicos de Sudamérica como sucios, como desordenados, ello se debe precisamente a que no se comportan, es decir, no actúan o no llevan a cabo prácticas en la vida cotidiana de la misma manera que ellos consideran correcta. ¿Cierto? A eso se debe, no es simplemente una cuestión de índices de crecimiento económico. Nosotros podemos tener índices de crecimiento económico mayores, podemos disminuir el desempleo y aún así, dirán los protestantes anglosajones blancos, estos se siguen comportando de manera desordenada y sucia, no se bañan tantas veces, dejan caer la comida y la recogen y se la meten a la boca, cogen, como dice Norbert Elías de una manera bellísima, como muestra Norbert Elías de una manera bellísima en el proceso de la civilización, cogen los cubiertos de una cierta manera, constantemente se están viendo involucrados en acciones riesgosas, etcétera, etcétera, etcétera. Son mentirosos, son impuntuales, todo lo que constantemente escuchamos de cualquier alemán, perdón los alemanes aquí en la audiencia, de cualquier alemán, de cualquier sueco, de cualquier estadounidense o inglés conservador, ¿cierto? No tenemos redención, somos el colmo, ¿cierto? Sucios, mentirosos, impuntuales, etcétera, etcétera. Profesor Federico, muchas gracias por la conferencia. Hace diez días hice público un escrito que titulé Respiro luego soy, en términos de plenitud humana, y me parece que aquí tengo un parrafito que podría estar en sincronía con lo que decía Rosa Lusenburg. Lo voy a leer, es cortítico. A propósito del mensaje cristiano, se hace perentorio denunciar, una vez más, que este símbolo va mucho más allá de toda pretensión colonialista, expansionista y monopolista, ejercida sucedáneamente por una caduca cristiandad, así como por un asfixiante cristianismo, nefastas posturas infinitamente distanciadas de una auténtica cristianía, esto es, la isíptima verba y vivencia de Jesús, en la medida que han abusado de este símbolo para cometer toda suerte de tropelías y de abusos, infamias que estos incubos y jerarcas personajes, logrando infiltrarse en las mentes de sus incautos adeptos, han cometido impunemente. Ese es el aporte, profesor. Ok, gracias. Si no le quedó toda la pregunta, dentro de seis meses la complementamos. Listo, hágale. No sé si me vuelvan a invitar, ojalá, pero voy a escoger algo absolutamente ajeno para que no volvamos a hablar de estas cuestiones. Por aquí, Mónica. Muchas gracias, es una pregunta muy corta. En la distensión que hace Rosa Lucemburgo entre comunismo del consumo y comunismo de la producción. Yo traduciría la primera como que todos podemos ir a mercar al éxito. Y en la segunda, el comunismo de la producción estaría como ligado más a la propiedad colectiva de las empresas. Algo así como lo que hizo Tito en la desaparecida Yugoslavia, que fue la autogestión de las empresas. En esto último, hay algún eco de las ideas de Rosa Lucemburgo en lo que se refiere propiamente al comunismo de la producción, o si estoy equivocado, y cuál sería realmente entonces la definición de este concepto. Gracias. Bueno, gracias por llegar a ese punto. Ahorita no lo toqué y yo creo que es el punto central del argumento de Rosa Lucemburgo por varios motivos. Empecemos por el siguiente. La idea del comunismo del consumo es simple y llanamente la repartición para todos y de acuerdo con hechos de los apóstoles o actos de los apóstoles y de acuerdo con el evangelio, a cada cual de acuerdo con sus necesidades. ¿Cierto? El problema de hacer énfasis solamente en el comunismo del consumo lo podemos ver por ejemplo y en esto debo estas ideas a mi padre que es economista y ha reflexionado al respecto lo vemos por ejemplo en Venezuela ¿Cierto? La idea de que ¿Quién importa quién se hace cargo del aparato productivo? ¿Quién importa quién se hace cargo de las diversas instituciones o organizaciones económicas que producen? Lo que importa es repartir para todos por igual lo producido. Entonces Rosa Luxemburg llega y dice el problema es que eso se puede hacer durante una o dos semanas o bueno en un país pues con grandes reservas de alimentos o grandes reservas de artefactos o de aparatos eso se puede hacer durante un cierto tiempo pero una vez se han agotado las reservas de alimentos de artefactos bueno de ropa de todos los bienes de consumo se acabó el comunismo del consumo porque ya no hay nada que consumir ¿Cierto? Y entonces nuevamente estas sociedades o estas comunidades quedan a merced de los productores que pueden constantemente como sucede en el capitalismo decir a nosotros producimos lo que aumente nuestros beneficios nuestras ganancias no lo que la gente necesita esa no la volvemos a dejar hacer y esperen y verán lo que va a pasar en Venezuela a lo largo de los próximos 20 años ¿Cierto? Bueno la dialéctica si no es probable que no estemos pero bueno la dialéctica la dialéctica entre el comunismo del consumo y el comunismo de la producción es importante en el argumento de Luxemburg precisamente para señalar cómo es que las ideas de Marx y en la época de ella y en los grupos en los que ella se movía de los socialdemócratas constituían una Aufhebung una cancelación absorción y superación de las ideas del cristianismo primitivo ¿Cierto? Es decir le permitía a Rosa Luxemburg señalar que con este nuevo ordenamiento social que los socialdemócratas estaban buscando no solamente se iba a poder lograr aquello que se consideraba deseado o deseable por parte de los cristianos primitivos sino que además se iban a poder solucionar una cantidad de problemas con esa idea que estos cristianos primitivos no tenían en mente en particular el hecho de que no iba a haber estas crisis de desabastecimiento de las cuales ella estaba hablando y que ella veía como el resultado de este comunismo del consumo del cristianismo primitivo ¿Cierto? Muy bien antes de entrar un poco más en la idea del comunismo de la producción déjenme le respondo acerca del impacto de la posibilidad del impacto que las ideas de Luxemburg tuvieron sobre el comunismo en la antigua Yugoslavia y particularmente el problema de la autogestión el impacto fue total ¿Cierto? Precisamente algunos de los argumentos más racionales de Tito y de sus seguidores para oponerse a que la antigua Yugoslavia se uniera a la Unión Soviética tenían que ver con las disputas que Luxemburg había tenido con los estalinistas con Trotsky con Lenin ¿Cierto? Pues con los estalinistas no eso ya es anacrónico con los leninistas y con los trotskistas ¿Cierto? Entonces claro las ideas políticas de Luxemburg de las cuales no hable acá precisamente su idea de una auto organización política de un movimiento de masas de la famosa huelga de masas la huelga general de la cual ella estaba hablando están en la base de la intención que durante muchas décadas varias décadas impulsó al comunismo yugoslavo tan diferente del comunismo soviético y ahora el asunto del comunismo de la producción claro el asunto es que para Marx era una separación propia de las sociedades capitalistas modernas esa que señalaba que una cosa era la producción otra cosa era la distribución y otra cosa era el consumo ¿Cierto? Hoy por hoy hoy 2016 por ejemplo los economistas mis colegas piensan de manera separada los problemas de la producción los problemas del consumo y a lo largo de las últimas décadas se han también abocado a pensar el problema de la distribución ¿Cierto? Esa separación Marx anticipándose a Max Weber sabía que era propia y que estaba a mediados del siglo XIX en germen en el ordenamiento socioeconómico de la sociedad es decir él no la vivió para Marx lo que ya era clara era la separación entre producción y consumo miren que Rosa Luxemburg escribiendo en 1905 habla de el comunismo de la producción y el comunismo del consumo pero Luxemburg no cree que se puedan separar la distribución es decir el comercio del consumo y de la producción hoy en día 100 años más tarde eso es precisamente lo que vemos ¿Cierto? Personas dedicadas solamente a la producción personas dedicadas única y exclusivamente y obteniendo grandes márgenes de ganancias del comercio y personas dedicadas pues o definiéndose a sí mismas como consumidores ¿Cierto? Marx de manera memorable en los comienzos de los de todos esos borradores que él elaboró para poder escribir el capital Marx señala que eso realmente era inseparable ¿Cierto? Era inseparable pero que se estaba separando que en la realidad se estaba viendo esa separación entonces él señala que era necesario en una sociedad que llevara a cabo la transición de una sociedad capitalista moderna a una sociedad postcapitalista llamémosla dando pie a todo tipo de equívocos postmoderna ¿Cierto? a una sociedad posterior una sociedad que tuviera en la que tuviera lugar una Aufhebung del orden social moderno solamente podía establecerse sobre la base de una reorganización de los procesos productivos ¿Cierto? en la cual la división social del trabajo fuera razonada ¿Cierto? fuera pensada fuera deliberada y fuera decidida por individuos libres que estaban buscando la felicidad y la justicia recordemos que Marx como buen materialista aunque aquí tenemos disputas por ejemplo Marcuse a diferencia de otros teóricos de la escuela de Frankfurt pone por encima a la felicidad y luego la justicia Jorge prima la justicia y luego la felicidad ¿Cierto? para Marx considero yo que como buen materialista propone que la meta a perseguir es primero la felicidad y luego la justicia no hay felicidad sin justicia pero ¿de qué sirve la justicia sin felicidad? para Marx esas sociedades solamente se podían lograr cuando estos individuos lograban de manera racional reorganizar transformar los procesos productivos y llegaban a unas decisiones a unos acuerdos acerca de una división social del trabajo que fuera elegida por ellos que no les fuera impuesta por las exigencias autopoieticas propias de la sociedad capitalista moderna ¿Cierto? Espero con eso haberle dado una respuesta Por aquí había otra pregunta Muy interesante tu exposición a mí me me ha preocupado mucho la famosa frase que se le asigna a Marx la religión el opio del pueblo del pueblo y la interpretación que hace Rosa de Luxemburgo no realmente no es la religión el opio del pueblo es el uso indebido de los poderosos de la religión como factor de poder y empezó con empezó con Nerón un cristianismo primitivo y se llevó esa religión al poder eran incompatibles la cruz y la espada ¿no? y en occidente logramos el avance sustantivo con la separación de la iglesia y el estado pero nunca se ha logrado que los poderosos sigan utilizando la religión como factor y como arma para mantener el poder las guerras civiles en Colombia y aún la misma en el siglo XIX y aún la misma violencia de los años 50